TILCO YEDNO VGOVIE MAAM COX SU PIEĂCH GRAM ODLECHET SAM CAINES A TO NYEÑA TILCO YEDNO VGOVIE MAAM COX SU PIEĂCH GRAM ODLECHET SAM CAINES A TO NYEÑA TATO TEN DE WHAT THE FUTURN ¡Hola, Miggi! ¿Por qué tan seria? Nada, es solo que... nos hicieron roll 34 a todos Ah, ok hey...espera QUE CARAJ- AAAAAAA URI MAAM 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 AAAAAAAAAAAAAA NIKIKO MOобщINE-SAN AAAAAAAAAAAA ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! No tengo uno así que vete a la verga Todos tienen uno pendeja Viene gratis con tu puta Xbox No sé, weón Tengo una Xbox de la era de caldo No, no es así Compré la mía el primer día, pinche estúpida Bueno, la mía no lo tiene ¡Que sí! ¡Tienes uno! ¡Maldita puta culera! ¡No tengo el dos! ¡No tengo tres! ¡Ni mucho menos el puto cuatro! ¡Ni siquiera le cobran a la gente por él! ¡No tengo seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Me la chupas entonces porque no tengo el uno! ¡No sabes ni una mierda! ¡Es el cuñetero uno! ¡Está gratis! ¡No tengo uno! ¡Noooo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.